como están gente bienvenidos a una próxima a una continua parte de coger 8 y vamos a proseguir con la ruta de la bellísima de nagisa pues vale pues la parte anterior la subí ayer no y esta parte pues viene por la parte que no subí el domingo pues el último domingo del 2017 no vale pues las cosas habían entrado pues hay más misterio no pues a veces es que dice que pues me echan con su fortuna que siempre ha estado diciendo ha mencionado que tenemos que romper con elisa y obviamente pues porque va a haber problemas más adelante esta tía tiene un secretito que va a votar jodiendo las cosas pero quizás realmente llega a tener un final feliz no se sabe con esa actitud y sin más vamos a proseguir pues un día más comienza y aquí está pues la isa dando los felices buenos días a su senpai fui despertado por la isa o una isa que no hace falta que lo digas porque eso es obvio que le vas a hacer no lo que hace eso es una esposa no una novia una novia no te viene a preparar el desayuno muy de mañana mientras tú duermes no correcto pues si es mejor cuando las cosas están o sea es mejor cuando una buena comida está caliente pues no claro que hay comidas es mejor disfrutarlas en frío pero hay comidas que es mejor disfrutarlas en caliente sobre todo un desayuno la guisa se apresura a sacarme de la habitación mientras mientras se intentaba manejar la situación entonces sé que sólo ha sido un día pero te estás sintiendo bien escuché que te habías ido rápido al de la escuela porque te sentías va cuando fui a buscarte ayer sí se ve que estás muy enérgica hoy ah bueno eso es bueno casi le preguntaba sobre algo sobre lo que me dijo ayer pero decidí no hacerlo fue probablemente sólo por otra mala broma sí lo que pasa es que esa tía dijo que tenía que romper contigo tú sabes por qué no, no, no hay nada entonces qué preparaste hoy pues con todo seguimiento seguramente pues sí hemos llegado a la escuela hay algo de malo yo sé preguntar a tus padres preguntáselo a tus padres que se lo preguntes a tus padres porque carajos decidieron coger después de que los padres de este cabrón cogieron porque no cogieron antes bueno por lo menos tenemos descansos entre clases cierto y almorzamos juntos claro por qué no bueno no me molestaría pero no sé por qué día aburrido después del tiempo yo no estaría tan seguro de eso ella se cuelga de mi brazo hey Nagisa quieres ir a una cita después de la escuela ya que es ya que hoy sólo es hasta el mediodía de clases no es necesario preguntarle a esta tía genial en cuanto a dónde pensaré en un lugar antes de que nos encontremos ¿vale? voy a estar contando los segundos ella prácticamente salta soltando mi brazo en emoción ofreciendo un breve hace entonces antes de correr hacia el pasillo una cita ¿eh? ¿a dónde demonios deberíamos ir? a cualquier lugar tío esta tía va a estar feliz ¿qué tal aquí pinche amargado? no, qué pendejo sos vos ¿por qué no invitás a esa hermosura también que es la presidenta a una cita pendejo después de iglesias? verán, 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 verán lo que este cabrón hace verán, verán no lo haría ah, hazlo no lo haría con una cuenta sherrón eso es importante quito IANAL ¿sabrón? soy que neighbours mierda ¡Que me llamo Inazuke! Verga de huey loco Estas bien viejo de ellos Bueno no es como si un cupido se apareciera en tu casa o algo Aunque estoy seguro de que ellos ayudarían a alguien como tu ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¿Por qué te llamo Inazuke? ¡Que me llamo Inazuke! Es que eres un pendejo, no sabes observar No sabes usar correctamente el cerebro Le pregunto hombre Solo aguanta No, tus pinches frases dan miedo ¿Eh? ¿Eh? ¡Hey, hey, hey! ¡Que me llamo Inazuke! Serves tu tiempo, Dio Haruka-san Hay un poco de hablar de tu ¿Ah? ¿Yo? ¿Que pasa? Sí Ah... Deciereba 2 de ¿Ya lo viste pendejo? Desapareces, fumate ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! Además hay un relajo aquí ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! El corre hacia el pasillo gritando como un idiota Normal Lamento eso, de todas formas, ¿querías algo? Es el último juicio ¿Nagisa-chan? ¿Tienes que se desvanece con Nagisa-chan? Pues no ¿Que? Ahora... ...¿Que me llamo Inazuke? ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! ¡Que me llamo Inazuke! Y se la goza Seriamente... ¿Que? ¿Estás haciendo esas cosas de adivinar la fortuna de nuevo? ¡Eres su amiga! ¿Cierto? ¡No entiendo porque dices algo como eso! ¡Zouriba...! ¡Voy a salir con ella porque me gusta! ¡Punto! Y no voy a romper con ella Zortunate ¡Adenas que, alguien me lo diga! Además, si es que realmente está pasando algo Habla tía, habla, dilo, dilo con claridad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aún si ella estaba bromeando ayer, aún así no es gracioso ¿Por qué arrastra ese sueño de nuevo? No sé si ella está esperando que me ría de esto Pero no lo encuentro gracioso ¿Algo más? ¿Por qué las clases están a punto de empezar y necesito irme? Ella agarra la manga de mi camisa mientras me volteaba para irme No me digas que esa tía es una comehombre si se lo va a comer No me digas que esa tía es una comehombre si se lo va a comer No me digas que esa tía es una comehombre si se lo va a comer Ya da igual, ya que termines colgado de un pinche árbol Que más, Adiós ¿Estás honestamente intentando destruir nuestra relación? Eso... Te voy. No hay nada que decir aquí. Espera. Ella agarrará mi manga una vez más. Entonces dime por qué. ¿Por qué quieres que nosotros rompamos? Sí, tía. Habla, habla, habla. Si es que no hablas, no se puede hacer nada. Espérate. Entonces no jodas, no fastidies, sí. Tú honestamente quieres que rompa con ella sin decir más. Mira, si no puedes siquiera explicarte por qué deberías preocuparte. ¿Ok? Hasta luego. Tiro mi manga de su mano. ¿Qué carajos? Verga, no me digas que tú también te enamoraste de este cabrón. No me digas que eres un rompecorazones porque así sería muy doloroso. Nos encontramos después de clases listos para las actividades de nuestro club de irse a casa después de la escuela. Ah, entonces, entonces, ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Qué pasa? Oh, cierto. Bueno... ¿Qué pasa es que esa pincha amiga que tú tienes? Me ha llenado la cabeza de... De dudas. O bueno, no exactamente. Claro, correcto. Estoy improvisativa ahora. ¿Qué sé yo? Vayan a dar una vuelta en el parque. Yo pues un helado o algo y ya está. Puedes decir eso, pero realmente no me ayuda a escoger un lugar. Ah, bueno... Ah... Ah, bueno, yo quiero a la karaoke. ¿Caraoke? ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Pues sí? Bueno, seguramente canta horrible. No, no es eso. Solo que no es la primera cosa que me vendría a la mente. Sí, claro, ¿Lista para ir al Karaoke? ¡Sí! ¡Senpai de la música y me gustaría escuchar también! Pero, ¿y si te llamas a la senpai? ¿Estabía muy difícil? Solo fueron algunas cosillas ¿Ero, ero? Justo me encontré con Meichan y hablamos acerca de algunas cosillas ¿Meichan es senpai? Ella quería que yo rompiera contigo Seriamente no entiendo lo que ella está pensando algunas veces ¿Só desu ka? Seguramente lo entiende ¿Estás segura de que ella es realmente tu amiga? ¿Normalmente dice cosas como esas? ¡Só desu ne! ¡Tomo dachi desu! ¡Ah, eh to! Meichanには matashega kitzuku ¡Irte oきますから! No me gustó como sonó eso, tío Es que Eso sonó muy anerebo Es que esa pausita donde dice Sí, ella es mi amiga No sé, tío Meichan es, son Un poco, un poco 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 Sí, sí Un poco, un poco Un poco, un poco Un poco, un poco Meichan Meichan Un poco, un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Ok, bueno No es como si fuera romper contigo de todas maneras Incluso así no puedo hacer que Más que sentirme intranquilo Disfrutamos nuestras Usuales bromas Mientras nos dirigimos hacia el karaoke ¿Qué? Meichanda ¡O invite! Meichan! Konnichiwa neighborhoods これはこれは Cygper De Google A coincidencia Seguramente Los estamos esperando Meichan ¿Cuándo Para returning? Pues Ustedes dos En el mundo de los animales, ahora en el trabajo de los animales, ¿a los dos? ¡Ah! ¡¿Y bien, Meiji también? ¡Oh! ¡No es malo! ¡Suscríbete al karaoke! ¡Suscríbete al 3 de los 2! Pues sí, como pueden ver, Meiji y Naiza no son la misma persona, porque bueno, están aquí las dos, ¿no? ¿Es un karaoke? ¿Hab Calling Otero? ¡Senpai! ¿些 cuidado? Ah, bueno, si estás bien con ellos entonces yo también. ¡Senpai! ¡¿Eh, Meiji? ¡Senpai tambiénчто bien Wyatt's! joder. Es que es como si esta tía lo estuviera haciendo a propósito, es como si quizás Meijiちゃん lo ama, Y esta pedazo de Estuviera O sea todo el rollito Sea solo para lastimarla a ella No le importa a él No le importa nada quizás solo le importa Quizás por venganza Todo lo está haciendo por venganza hacia ella Por eso la está invitando La está invitando, perdón Entendido Entonces El trabajo de hoy es así Voy a la karaoke El karaoke Ese cuartico Las dos chicas No va a pasar nada Y verán que no voy a dejar de escuchar nada Alquilamos una habitación y rápidamente entramos Vaya pues si lo mostraron Creí que no lo iban a mostrar Pues a ver como canta Meicha Ok pero solo conozco las viejas Y ese tipo de cosas Viejas pero buenas Aguanta déjame ver bien esta imagen Mmm Mmm Bella, bella escena No Un cuartico Pequeño Dos chicas Y este boludo No va a dar nada Meicha comienza a cantar Poco después de tomar el micrófono Ha Ha Asita no Go I Yo Ho Ni To Toki Toki Válgame ¿A poco eso es talento? No pues sí, sí Se debe tener talento para poder cantar así Ha Haretara Ella no podría estar más lejos del ritmo aún si lo intentara Es decir No soy un gran cantante tampoco Pero este es el más alto nivel en ser malo Correcto tío Se necesita talento Para ser tan malo en cantar Verga Aquí alguien está acabando con su miseria Dio ¡Perfecto! ¡Sansuga mei-chan! ¡Josu, josu! Claro Perfectamente horrible Perfectamente Un cero a la izquierda Estás realmente siendo seria Es decir, no le sale bien danagos Pero el puntaje de la canción Aparece cuando me siento ahí Perplejo No, esta tía es maga Tío, esa huevada está dañada Como demonios Que carajos Tío Que carajos Una canción A esa Velocidad que vaya a la letra Mamelo Que canción, tío Que canción Vale, pues Nagisa Tú sí Dislúmbranos con tu bella voz Una hermosa canción Ella renunció cuando la entusiasta Nagisa se dispara conseguir el micrófono Claro, claro Vale, pues como quieras ¿Qué estás? Dejadme ver esto Joder Bueno, ya que Puede ser como una niña a veces Nice Tío, joder Sí, sí, cuídate Bye bye Nagisa comienza a buscar el control cuando Maychan se va Ok, y aquí vamos Ok, y aquí vamos Tío, joder Tío, joder Tío, joder Mierda, tío Tío, joder Tío, joder Tío, joder Tío, joder Bueno, ciertamente no es lo que estaba esperando Pero bueno, no está Es Nagisa Tío, joder Tío, joder Impresionante es la vida a veces, ¿no? Yo esperaba, pues escuchar una bella y linda canción Pero no, no lo traigan mejor del nuevo pecho He sido atrapado por una idea traviesa mientras ella cantaba eso con su corazón Joder Sí, es que Senpai es un loquillo, ¿eh? ¿Qué sucedió? ¿No ibas a mostrarme esa posto ya? Olvida, olvida mi mano, hace cuenta que mi mano no existe Ah, no, no me prestes atención, vamos, la canción aún está siendo tocada Si, continúa con eso a pesar de rubor ese rostro Si, sus pechos son bastante suaves y tiernos Ah, 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 no, y apari, conan, tokorodek, conan, no Vale, estos boys van a, un cuarto así chiquitito Y, puta, es que no aprovecha, es un pendejo, digo Ah, pero tú realmente estabas esperando este cambio de vento, ¿cierto? Ah, 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 una cosa, ah Oh, ya te rindes, con lo de mostrarme tu voz Hey, no hagas trampa con la canción Ella solo ofrece un poco de resistencia mientras llevo mi mano hacia su falta Oh, vaya, no estás para nada mojada, ¿sabes? Ah, 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 ah En la misma manera me escucho A la misma manera, cu—pues si tu propio Me estoy en cuenta, si... Y... Type se... Y... Con... En el mismo tempo Y... Y... En el mismo momento, yo creo que la canción Y... Y... En el mismo momento, no te rindes, monkel Pero... Chupire... Difícilmente un tío que se resista, eh Es que joder, después de lo que pasó, después de lo que lo disfrutó Y encima van a ese cuartito... No, tío Así que lo querías, eh Esos lugares no tienen cámaras Podría tener cámaras Podría ver un pelotú, un panzón, tío Los monitores... Echándose mano, ya Comienzo a desbotonar su brusa mientras ella se renuece en mi regazo ¿C-C-Coco de será desca? No te gusta este lugar, iré a donde quieras ir Al infinito y vas allá, eh No te puedo decir eso No te puedo decir eso Hey, ya te detienes Aún a pesar de que hay tantas canciones para escoger Ah... 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 Agregueve en la mano de mi Bueno, por supuesto he estado esperando para tocarte por mucho tiempo No te has dicho nada Vete mamasota No te has dicho nada Te explícate bien tía Te entiendo Has dicho que vas a dejar que toque todo Ahora dices que no, que ahí no ¿Quién te entiende tía? Justo cuando sospecho Juego con sus pechos con una mano Mientras acaricio su parte baja con la otra Puedo sentir una débil humedad A través de su interior y está comenzando a abrirse Parece que estás comenzando a calentarte por esto ¿Eh? Comienzo a ligeramente Trazar mi dedo al dedo de Sandra Su humedad Continúa gradualmente a crecer Recausando toda la crecedera Digo el solidoso Si luego otra vez dirá Silenciosa habitación Oh vaya ¿Cómo? ¿Qué es esto me da de aquí? Eres una chica pervertida De conejita Nagisa Ella protesta ligeramente Bueno ¿Qué tal si me miras a la cara? Estoy seguro de que se va a sentir incluso mejor Volta su rostro hacia el mío mientras abro ¡Oh no! ¡Se va! ¡Se va! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Gente! imágenes como estas son a brastearte, sí que sí, joder, de esta forma podré verte completamente, así toda todita, así desde una perspectiva preciosa, de una perfecta perspectiva. ¿Lo quieres? Siempre podemos parar, ¿sabes? A pesar de su vergüenza, ella no rechaza la situación, de hecho comienza a dejar salir calurosos suspiros, la humedad de su ropa interior continúa riegándose, lo es mojado mucho, o eso bueno. No, yo no diría que tengo ese tipo de habilidad, ¿sabes? Oh vaya, tan estropeado, pero acepto su pedido a pesar de mis burlas, llevo mi mano a su espalda mientras os estamos desenganchando su brasier. Bueno, voy a tocar cada parte de ti después de todo y conozco un lugar genial para empezar. Bueno, quiero hacerte sentir bien, por supuesto. ¿Tú, no quieres? Ser capaz de sentir sus pechos de esta forma siempre me hace feliz. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Es muy feliz. Me sonríe tímidamente con su rostro en un profundo rojo. Le respondo moviéndome hacia las duras y pervidantes rosadas pero protuberencias de su pecho. ¿Qué inusual reacción? ¿Qué estarás sintiendo cuando le tocó ahí, me pregunto? Vamos tía, pero si no te estoy drogando, tampoco exageres. Oh, parece que se está poniendo más doros y aquí abajo es más húmedo también. Asalto ambas de sus áreas sensibles notando a los burritos liberándose en su parte baja. Si gritas demasiado fuerte, el empleado se le da cuenta, ¿no es así? Shh, calladita. Porque si bien ese burro nos echa a perder todo, callada, callada. Ya me mira con un deseo en sus ojos, jugando por ello. Bien, ahora es tiempo de que tu ropa interior desaparezca, se esfugue. Se vaya. Su rostro quemándose en vergüenza. Ella se posiciona de alguna forma que pueda remover sus bregas fácilmente. Estás empapada, así mojadita, así estás joder. Que caiga este malo en ser pervertido. La perversión es cosa normal. Quien diga que no es un pervertido, es un mentiroso. Porque así sea gay La perversión La perversión es Algo normal en el ser humano Algunos las esconden Otros no Como yo, a mí, a mí Yo soy un pervertido Pero yo no la escondo Bueno, sí la escondo un poquito Pero la aflojo bastante también O la muestro bastante Así que yo no tengo la culpa De que te hayas sentado Y que hayas iniciado todo esto Así que yo tengo algo, perdón Libro mi miembro Y comienzo a rotarlo Alrededor de su entrada Y con eso, gente Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a proseguir con esta escenita En la siguiente parte Y pues, obviamente En la siguiente parte Voy a dejar la escena completa Sin censura En la descripción En esta no, pues Porque apenas estamos Iniciando alguna cosa, ¿no? Pues bien Espero que hayan podido disfrutar De Nagisa hasta el momento Y que puedan seguir disfrutando De ella Será hasta una próxima Parte, gente Disfruten de su día O si en la noche descansen Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!